¿Cuál es la regla número uno? Pusime. Ah, ¿no la sabés? No traes ni conocidos ni familiares. Y te traes esos dos pelotudos a ese y a la otra conchuda. No nos están pagando los aumentos. No nos están pagando un carajo. La carnicera. Esa es nuestra delegada. Esa es nuestra delegada. Esa es nuestra delegada. Nos conocemos hace muchos años. ¿Alguna vez nos traudé? Pero si todo este tiempo tuvimos la carnicera como delegada. ¿Por qué no cobramos lo que nos corresponde? Pero este es un pelotudo. Nos están cagando. ¿Me estás diciendo Barca, que tu hijo de puta? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué es lo que hacemos acá, no? Vamos a averiguar Dios y perdona, hija. A veces hay que cerrar un poquito los ojos. Este es un laburo que es exigente. No es un laburo cualquiera.